En cada rincón de Colombia se esconde un tesoro culinario transmitido de generación en generación. Ricardo Malagón Barbero es instructor investigador del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en el Sena. Un hombre que movido por la pasión que le despiertan los sabores y las cocinas, ha dedicado años a investigar estos temas para dar a conocer su valor y la importancia de preservar el conocimiento gastronómico tradicional. ¿Qué es la importancia del conocimiento de la cocina ancestral? ¿Qué es la importancia del territorio? ¿Qué productos hay? ¿Qué cosechamos nosotros? ¿Qué es la conmovisión de cada uno de ellos? Y cómo esos productos pueden llegar a nuestras mesas de una forma natural, una forma saludable y sobre todo que apoyemos esas economías circulares en cada uno de esos territorios. Los proyectos de investigación que salvaguardan esos saberes son fundamentales para el desarrollo de la cocina colombiana, para su divulgación y sobre todo para eso, para reconocimiento y salvaguarda de esos saberes que hacen parte propia de la cultura gastronómica colombiana. Hemos hecho ocho investigaciones en territorio, ocho investigaciones que tienen diferentes componentes. No son libros de recetarios, son libros basados en la cosmovisión, en la geografía, en la ilustración botánica y en el estudio de la bromatología de cada uno de los productos propios de ese territorio. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener una visibilidad de lo que es Colombia ante el mundo. Son ocho investigaciones, las últimas cuatro investigaciones han resultado ganadoras del premio Gurman Cook Awards, que es el premio más importante considerado como el Nobel de la gastronomía a nivel mundial. Y estos premios los hemos obtenido cuatro veces seguidas. Libros de territorio de Boyacá, de San Andrés, del Meta y del Chocó. Y ahorita estamos en el último libro que se denomina Cocinas Campesinas de Boyacá, Colombia, para su merced. Un libro desarrollado en el territorio boyacense, el departamento de Boyacá, con más de 45 cocineras tradicionales y portadoras de saber. Con un grupo interdisciplinario donde hay sociólogos, antropólogos, donde hay ilustradores botánicos, donde hay todo un grupo de video también para redactar y tener muy presente qué es nuestra cocina y cómo nuestra cocina puede llegar a ser una cocina a nivel mundial. Y en este momento está llegando a eso, ¿no? Con la cantidad de productos y con la mega diversidad de los productos que tenemos en territorio colombiano, pues podemos ser una representatividad muy grande dentro de la cocina mundial. Estas investigaciones han revelado secretos que guardan los territorios. Y a través de los libros están ahora al alcance de todos. Es una forma de mantener la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones. Hemos encontrado que Colombia no se le puede decir cocina colombiana. Hay que decirles cocinas colombianas, porque eso es solo. Son diferentes territorios, son diferentes pisos térmicos, son diferentes productos y diferentes formas de interpretar qué es la cocina, qué es la comida. Nosotros hacemos eso. ¿Cuál es la historia detrás de cada uno de estos platos? Y nos hemos dado cuenta que las personas identifican la comida, ven la comida, producen la comida de forma diferente en cada uno de estos territorios. Entonces, eso es lo bello de Colombia, eso es lo bello de su gastronomía, que es una gastronomía amplia, que es una mega cocina. Gracias por ver el video.